Frente al trabajo que realiza el Gobierno Comunal a través de los inspectores municipales, con la fiscalización de los permisos y patentes comerciales en el sector céntrico de Iquique, la comunidad valora esta medida por parte de los funcionarios, quienes detectan las irregularidades del comercio ambulante no establecido. El alimento en la calle no lo comparto yo. O sea, tienen que ser locales establecidos y con un respaldo de echar alguna revisión sanitaria que acredite que el alimento viene de buena procedencia. Junto a mi hijo no compramos nada en la calle. Y no pasa por una cosa económica que no alcanzo o que me siento sobre otro nivel. Es por una cosa de saludabilidad y tengo resguardo de que si consumo algo en un local establecido yo tengo el derecho a reclamar, a establecer una demanda. No así en el comercio ambulante, donde los productos están expuestos al clima, a la polución. Estas personas sabemos que trabajan sin ninguna norma ni nada, evitan pagar impuestos, cosa que es algo que va en contra de las personas que sí trabajan de la forma legal con los permisos correspondientes. También el comercio establecido, ellos pagan de todo, agua, luz, impuestos, y el ambulante no paga nada. En realidad puede que estén estorbando a lo mejor a los comerciantes establecidos. Yo he comprado en la calle y igual me enfermo de la guatita. Respecto a esta problemática que también afecta a los turistas que visitan nuestra ciudad y que se exponen a contraer enfermedades por consumir productos comestibles en la vía pública, la vicepresidenta de la Cámara de Turismo de Iquique, Gloria Deluqui, dijo que el comercio debe estar controlado ya que constituye un desorden, suciedad y desorganización. Las personas pueden ingerir alimentos que no estén con las mejores condiciones sanitarias. También se provoca toda una situación de acumulación de basura, de desorden, y eso también, por supuesto, que contribuye a la delincuencia, porque quien está preocupado de estar comprando no se da cuenta si cerca suyo le están sacando la billetera o lo que corresponda. El comercio ambulante perjudica a la comunidad en general, y creemos que si bien es cierto, todos tienen el derecho de buscar, digamos, alternativas laborales, hay que buscarlas en un consenso con el resto de toda la ciudadanía. Regularmente los inspectores municipales realizan en conjunto fiscalización con carabineros para controlar el comercio ambulante, ya que obstaculizan el desplazamiento de las personas que recorren el sector céntrico de nuestra ciudad.